Dios quiere que hagas esto hoy. Mensaje de Dios para ti es una señal. El universo te ha elegido para hacerte rico y puedas ayudar al mundo. Ahora, solo permítete recibir. Afirma, el dinero se siente atraído por mí todo el tiempo. Fluye constantemente hacia mí. Tengo la libertad financiera. 2022 será tu año más afortunado. No hay coincidencia de que la vida esté a punto de cambiar. Una gran bendición está cerca. Prepárate. Estás a punto de pasar de quebrantado a ser extremadamente bendecido. Es tu momento de volverte muy rico y exitoso. Esta noche, mientras duermes, Dios va a hacer un milagro por ti. Comparte este mensaje con la gente y difunde la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!